¡Hola! Yo soy Rocío Miranda y yo, Adrián Pichal. Y bienvenidos a su programa, Insertar Título, el podcast que te sacará de la rutina. Ajusta el volumen y pasa un buen rato con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Insertar Título. Estamos muy felices que nuevamente nos puedan acompañar. Yo soy Rocío Miranda y yo me acompaño... Adrián Pichal, mucho gusto. Es de verdad para mí un placer y un gusto estar con ustedes en esta segunda temporada que, Rocío, de verdad, sin duda alguna, va a ser algo increíble. Definitivamente. Y como cada jueves tenemos a nuevos invitados especiales, hoy sin duda no es la excepción. Por supuesto. ¿Puedes presentarlos, por favor? Sí, claro que sí. Hoy nos acompañan Mariela Escobedo y Ricardo Flores. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Gracias. Buenas noches. Gracias. Pero cuéntenos, ¿a qué se dedican? ¿De dónde son? Queremos conocerles. ¿Tú y yo? Pues yo nací en Chiapas, pero crecí aquí en Monte Morelos. Mis papás trabajaron aquí toda la vida, ya se jubilaron. Y yo estudié música, gradué en el 2011 y en el 2011 me fui a la Universidad de Andrews a estudiar la maestría en música y terminé el 2014, regresé, trabajé en Monterrey y luego estuve aquí otra vez. Y aquí sigo, ya. Aquí ya me quedé. De por medida. No sé si de por medida, pero aquí estamos. Perfecto. Qué buena. Yo nací en Texas y viví aquí por dos años, aquí en Monte Morelos. Y después de eso me fui a Puerto Rico. Ahí crecí hasta los 16. De ahí me fui a Estados Unidos y allá estuve hasta el 2014, ¿no? Y de ahí ya me vine para acá. Me fui a Guanajuato primero y estuve ahí tres años y luego ya me vine para acá. Ok. Han habido muchas adaptaciones, ¿no? De lugares, de tiempo, de clima, de comida, de muchas cosas. Y ¿saben qué? Es muy interesante. Pues ustedes se preguntarán qué hacemos aquí el poder desarrollar este tema, ¿no? Sí. Que, bueno, estamos en un mes donde creo que las flores, los corazoncitos, el color rosado, se ven mucho. Y nos lleva mucho la atención en poder conocerles a ustedes y en esta oportunidad nos gustaría poder preguntarles, ¿cuánto tiempo ustedes llevan juntos? ¿Cómo fue el proceso de cómo ustedes se conocieron? Pues, ¿por dónde empiezo? Su papá y mi papá, cuando eran chiquitos, en algún momento fueron muy amigos. Y yo conocí a un primo de, primos de ellos, y hablaban de un rico, porque todo el mundo le decimos rico. Entonces todo el mundo, digo, sus primos hablaban de un rico, pero pues yo no tenía una cara a un rico, ¿no? Hasta que me fui a Andrews, como la primera semana cuando llegamos no teníamos ni vasos para tomar agua. Entonces su papá se estaba yendo a trabajar ese año a la academia de Andrews. Entonces él nos llevó vasos a mi hermana y a mí. Y en ese donde abrimos la puerta, él estaba ahí. Pero no cruzamos palabra, nada. O sea, solo fue así como que... Y fue como que, ah, él es rico. Y ya. Eso fue la primera vez que lo vi. No llamó tu atención en absoluto. No. Y a esa edad, ¿cuántos años tenía? 24. Yo creo 23 o 24. Sí. Por ahí. Sí. Ok. Fue en el 2011. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Sí. Ok. Pero luego que ustedes tuvieron su primer encuentro, pero fue todo indiferente, ¿cómo fue el proceso en que ustedes se fueron conociendo? ¿Fue de manera cara a cara o fue por teléfono, a distancia? No. Pues después de ahí, unos meses después, nos vimos en Costa Rica en un... ¿Encuentro de orquestas? Festival. Festival de orquestas. Festival de orquestas, sí, porque somos músicos los dos. Y fue en Costa Rica, ahí nos conocimos. Sí. Ahí hablamos. Hablamos. Sí, hablamos. Ahí hablamos por primera vez. Por primera vez. Cuando estaban en Andrews, ambos estaban estudiando música. Yo, no. Ella estaba en Andrews, yo estaba en Cincinnati. Ok. Sí, estudiando música. Y pues ya de ahí, en Costa Rica, pues nos vimos, hablamos, pero él se regresó a su universidad. Yo me quedé en Andrews y ahí fue donde nos conectamos por Facebook porque yo no tenía celular. Ah, ok. Mi vida de estudiante no me permitía un celular. Y pues ahí, por Facebook prácticamente fue que todo se fue dando. Ok. Entonces Facebook les dio la oportunidad de poder conocerse más, de poder... su relación poderla llevar a otro nivel, ¿no? Más que una amistad. Ajá. Sí. Sí. Pero cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso en el que ustedes se dijeron, no? Pues me llamás la atención, me gustas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú? Pues para mí, yo creo que fue gradual. Como que poco a poco íbamos platicando y pues me empezó a gustar. Obviamente es su manera de ser porque no nos veíamos mucho. Yo sí visitaba ahí un poco y ella me visitó una o dos veces. Dos veces. Sí, dos veces. Pero sí, todo fue por medio de Facebook. Y pues, sí, me gustó. Me gustó lo rara que es. Por así decirlo. Pero sí, fue gradual todo el proceso. Como que poco a poco me fue interesando. ¿No les llegó a desmotivar quizá que todo fuera a distancia, por mensajes así de que, híjole, como que a lo mejor y no se da y luego ¿qué hacemos? Es que el primer año y medio nos estábamos conociendo. No, no fue nada formal. De hecho, yo no pensaba que iba a ser algo formal. Solo platicábamos. Sí, sí. Y las veces que yo lo fui a visitar fue para verte tocar. Sí, para eso fui, a escucharlo. Y la segunda vez que fui, que ya ahí era el segundo año que ya nos conocíamos, una amiga de él fue así como que, ¡ay, tú eres Mariela! Y yo, ¿cómo me conoces? De la que tanto habla, ¿eh? Y entonces me di, ya en la plática me dijo, este, ¡ay, es que rico se agüita si no le contestas rápido! Y yo, ¿cómo que se agüita? Y me dice, pues sí, es que a veces él te escribe en la mañana y tú no le contestas en todo el día y anda de que ya se enojó. Algo le dije que se sintió o algo. Y, pues, no, era porque yo estaba en la escuela, estaba estudiando, practicando, lo que fuera, y regresaba hasta la noche y era que ya contestaba todos los mensajes. Y, este, pero ahí fue donde yo dije, ¡ah, no le doy tan igual! O sea, quizá fue como un condicionante, ¿no? A ver si sí doy el paso o no. Pues, a mí sí me gustaba, igual como dice él, gradual, fue todo. Pero, pues, yo estaba enorgullosa. Si él no me dice, yo tampoco lo acepto. Claro. Ok. Entonces, es muy interesante poder saber de que la, pues, una app, podemos decir, les dio la oportunidad de poder conocerse, de poder llevar su relación, pues, a otro nivel. En este caso, pues, hoy ustedes ya se encuentran, pues, casados en un matrimonio. Y nosotros también queremos conocer qué es lo que opina la comunidad username. ¿Qué crees que puedan decir esta semana los jóvenes? Híjole, fíjate, siempre son respuestas muy inesperadas, pero creo que están llenas de algo que aportar para este programa, ¿no crees? Sin duda alguna. ¿Qué te parece si vamos a ver qué es lo que dijeron esta semana? Hola, ¿qué tal, queridos usuarios? Estamos muy entusiasmadas de poder grabar esta segunda temporada de Insertar Título. Mi nombre es Esmeralda Sánchez. Y yo soy Zayde Gutiérrez. Y el día de hoy tenemos algunas preguntas respecto al uso de aplicaciones o redes sociales al momento de conocer a una persona. Veamos qué respuestas tan interesantes tienen nuestros usuarios. Vayamos al campus. Pues yo creo que todo se basa en la comunicación y creo que más en este tipo de relación, ya que no se ven o no están como que cerca. El mantenerse comunicados, pero en comunicación no me refiero a que hablan todo el tiempo, sino que estén de acuerdo a lo que van o lo que realmente quieren con la relación. Si van a algo serio o nada más están tomando el rato para hablar con alguien. Si hablamos de una relación únicamente virtual, no de todo a favor, porque considero que conocerse a través de maneras virtuales no está nada mal. De hecho, considero que es algo de generación, de que ahora nosotros utilizamos otros medios. Pero es cierto que también no podemos dejarlo todo a la tecnología. Tenemos nosotros que tener responsabilidad en el sentido de querer conocer a la persona de manera sin filtros, conocerse en la vida real y pues tener o fomentar relaciones no solamente de noviazgo, sino que también de amistad de manera real. Pues yo creo que es complicado, más que nada poder decirlo de cada persona a la hora de amar, pero en mi caso yo no considero que sea buena tener una relación a distancia, a menos de que haya un tiempo establecido para poderse reencontrar. Pero que pase mucho, mucho tiempo de no verse, siento que no es muy conveniente. ¿Tú alguna vez has conocido a alguien que haya tenido una relación de forma virtual? ¿Y qué crees que pudo haber ayudado para que esa fuera una relación exitosa? ¿O lo fue? Pues hubo un tiempo que le parecía que sí fue exitosa, pero ya después ellos terminaron. ¿Y qué consideras que pudo haber ayudado para que eso no hubiese terminado? Pues quizá un poco de más comunicación y también pues interacción física, ¿no? Porque era una relación muy a distancia. Conozco, sí conozco personas, incluso familia, que ha conocido a su pareja virtualmente y no sé si por casualidad o porque buscaron la dirección de Dios y sí viven felizmente casados. La verdad en lo personal tengo mucho respeto por eso porque a mí me daría mucha desconfianza, pero veo que a algunos sí les ha funcionado. Bueno, creo que sí conozco a alguien y ese alguien soy yo. ¿En serio? Cuéntanos un poquito. Bueno, mi relación fue a distancia, nos conocimos por Facebook, nos casamos de hecho. Fue una relación de un año y medio distancia, pero fue de mucha bendición que hoy estamos casados. Nos gustaría saber si ustedes creen que afectaría de alguna forma el hecho, ya sea de forma virtual o presencial, tener una pareja con diferentes tradiciones, culturas o costumbres. Pues yo pienso que a lo mejor sí puede afectar ya que, por ejemplo, yo tengo algunas otras diferentes tradiciones, costumbres y a lo mejor ella puede tener algunas otras y a lo mejor al hacer cosas del día, ella puede hacer algo que él no hace, entonces son factores que vayan como que afectando la relación, yo pienso. Entonces, a lo mejor sí puede afectar, depende cómo lo tome la pareja. Creo que puede ser dependiendo, lleguen a encontrar un punto entre los dos de balancear las culturas o diferencias que tienen para hacer que la relación funcione. ¿Qué consideras o qué factores tú observaste que ayudaron a que esta relación pues terminara en éxito? Ok, uno de los factores era la comunicación con esta persona. También orábamos mucho por la relación porque claramente no nos conocíamos. Era una de nuestras peticiones que al momento de conocernos pudiéramos sentir mucho más amor el uno por el otro y que Dios fuera guiando y creo que fue un éxito el estar orando el uno por el otro y sobre todo teniendo a Dios como centro de nuestra relación. ¿Qué red flags ustedes consideran en una relación que se formó de forma virtual? Bueno, si se conocieron directamente a distancia y a través de ahí se formó la relación, podría ser el hecho de que nunca quiera hacer videollamada o cosas así como que para poder tener una relación un poco más cercana. Yo creo que el hecho de no poderse ver mucho en el sentido de verse físicamente, ¿no? Encontrarse y sobre todo pues comunicarse porque no siempre estaban disponibles para hablarse. Pues más que nada de la mentira, ¿no? ¿Qué tal la persona con la que estás haciendo la relación? ¿No es real? O haz de cuenta que sí es real, pero pues te miente de que no te puedo contestar. O también las faltas de respeto. Te dejan visto incluso que no te llegue a contestar en algún tiempo. Podría ser de lo mejor que sea una persona muy insistente por mensaje y quiera llevar una relación como si fuéramos dos personas que nos conociéramos bien en la vida real. A veces como querer llevar algo virtual, algo, querer llevar algo real a solamente algo virtual, ¿no? Sin duda, la respuesta de nuestros usuarios estuvieron muy interesantes. ¿A poco no se me hagan? La verdad que sí, dijeron cosas muy impactantes. Y tristemente todo inicio tiene un final. Llegó el momento de regresar a nuestro estudio con nuestros invitados especiales y con nuestros conductores. Y recuerda que el título... ¡Lo tienes tú! Ya viste, Rosia, que te dije, siempre son respuestas que siempre tienen algo que aportar. Sí, sí, muy bien. Bueno, en el segmento pasado hablábamos de las relaciones a distancia, cómo fue que ustedes se conocieron, a qué se dedicaban, entre otras cosas. Pero dado que es una relación a distancia, debe ser muy complicado y queremos preguntarles cómo fue ese proceso de llevar una relación a distancia, cuáles fueron las complicaciones. Hubo momentos difíciles. Eso está más que claro en todas las relaciones. Hay momentos difíciles. Entonces, queremos preguntarles qué tal, cómo fue ese proceso de conocerse a distancia. Pues yo creo que las complicaciones empezaron cuando nos vinimos a México. Porque vinimos, llegamos aquí, pero después yo me fui a Guanajuato porque iba a trabajar allá. Y estuvimos tres años así. Y yo creo que lo complicado es que va pasando el tiempo y pues cada quien lleva su vida. Aunque te sigues comunicando y sí nos veíamos de vez en cuando. Pero pues te dejas llevar por la vida que tienes en ese lugar. Y sí es complicado como que mantener esa relación que tenías cuando estábamos juntos. Pues sí, eso es lo más complicado. Fue lo más complicado. Fue lo más complicado, sí. Sí, pues creo que tienes que tener mucha confianza para tener una relación a distancia. Y sí, como dice él, o sea, los horarios de trabajo eran completamente diferentes. Entonces, a la hora que tal vez él podía hablar, yo no podía hablar y viceversa. Entonces, pues la cabeza te da para pensar mil cosas. Claro. Entonces, tienes que tener una cabeza como muy fría. Tienes que pensar muy fría. Sí, no me imagino alguna inseguridad de, híjole, a ver si no conoce a alguien ahí donde acaba de llegar o algo así, ¿no? Sí. Y, ¿qué, qué, este, cómo, más bien, cómo hicieron ustedes para poder sobrellevar eso? Pues al mismo tiempo, para mí, estar, pues, en el trabajo, concentrar, concentrarme en eso, en hacer bien mi trabajo, en, pues, en tener, hacer amigos, porque, pues, también llegué y todos mis amigos, pues, ya no estaban. Entonces, es hacer amigos nuevos, pues, sí, hacer ejercicio, no sé, aprender cosas nuevas y tratando de incluirlo a él. Pero, pues, sí, es difícil, o sea, no es, no es fácil. Pero, pero, pues, pues, siento que, como dijo él, creo que lo más complicado es que la vida va pasando y te vas acostumbrando. Entonces, llega un punto en que dices, estoy cómoda, sí, o sea, no me hace tanta falta. Y cualquier cosa que pase, pues, estoy bien. Entonces, sí, eso es lo complicado. Ok. Y, ¿cómo fue ese primer encuentro cuando ustedes, este, se vieron? Ya nos hablaron de que, pues, cómo sobrevivieron a la relación a distancia, pero cuando se vieron, ¿qué emociones sintieron? Cuéntenos. Pues, yo que estuve allá, este, tres años, pues, sí nos alejamos un poco. Y a mí me encantaba Guanajuato. Es muy bonito, muy bonito vivir ahí. Este, tenía amigos, todo. Pero, pero llegó un punto en que dije, ya, tengo que, tengo que estar con ella porque era, era como que mi lugar seguro. Y, pues, ya, ya decidí, decidí, pues, venirme para acá. Y, cuando le dije que me iba a venir para acá, pues, yo tenía que manejar. Entonces, ella dijo, voy para allá y nos regresamos juntos. Y yo todavía estaba medio inseguro, pero cuando la vi, sentí un alivio. Como que fue un gran alivio de que, pues, ya estaba con ella y que ya nos íbamos a ir al mismo lugar. Sí, sí, fue un alivio. Eso fue lo que sentí. No me lo había dicho. Pues, para mí, cada vez que lo iba a ver, era como que muy emocionante. Pero sí, como dice él, pues, nos fuimos alejando. Y cuando él me dijo que ya se venía para acá, este, sí, pues, para mí fue muy emocionante. Muy emocionante de decir, pues, ya, o sea, vamos a estar en el mismo lugar, por fin. Después de, pues, es que, sí, casi todo el tiempo estuvimos lejos. Órale. ¿Y qué decían sus padres? Esa parte me interesa. Porque, a ver, dijeron que sus padres se conocieron cuando eran más jóvenes y ustedes ni se topaban, ¿no? ¿Cómo fue para sus padres el asimilar de, oye, ¿te acuerdas de Ricardo? Pues, ahí estábamos quedando, estábamos por mensaje. ¿Cómo fue? Pues, no, como que les daba igual a mis papás. No sé si estaban muy seguros de emparentarse con un amigo así, pues, de la juventud. Pero sí, a mí no, a mí no. Al principio, no, no me decían mucho. Pero ya, casi antes de que me viniera para acá, nos vimos en Tecpatán. En Tecpatán. Sí, fuimos a un viaje misionero y, pues, ahí va mi papá. De hecho, mi papá lo organizó. Y en ese viaje fue que me dijo que hiciera el intento de, pues, de estar con ella, de irme a donde ella estaba o que ella se fuera donde yo estaba. Y ahí fue que lo pensé bien. Y, pues, ya, tomé la decisión que, como dos meses después. Sí, dos meses después. ¿Y en algún momento alguien los desanimó de decirle, no, no tendría futuro en la relación? No. ¿Siempre los apoyaron? Sí, tampoco es como que le contábamos a todo el mundo. Sí, tampoco era así, como que, ay, pasa esto, así, ¿no? Sí. Ok, y la primera vez que se vieron cuando ya sabían que uno tenía intenciones con el otro, porque dijeron que se veían anteriormente, pero quiero pensar que no siempre hubo esa intención. ¿Cómo fue la primera vez que dijeron, ya sabe y yo también sé? ¿Y cómo fue ese pequeño momento de realización? Yo creo que yo sabía que ella sí quería ver conmigo, pero yo creo que ella no sabía lo que yo quería. Sí. Sí, y me acuerdo que una vez, bueno, de hecho, así fue como nos hicimos novios, o sea, después de que su amiga me dijo de que, ay, tú eres Mariela y todo eso, este, después de eso y que él ya se fue a vivir a Andrews, este, me acuerdo que una vez le dije, ay, pues si quieres que sea tu novia, me tienes que dar una flor. Porque dije, este nunca me va a preguntar si quiero ser su novia. La indirectota, ¿no? Entonces dije, ay, bueno, dame una flor y ya con eso. De hecho, yo no tenía intención de preguntar, yo supuse que íbamos a ser y ya, no se iba a decir nada. Ah, o sea, tú lo dabas por determinados, ya somos y ya. Pero yo necesitaba. Ya somos o vamos a ser, pero sí, pero estuvo fría y fría con una flor. ¿Por qué? Unos dos, tres meses. Estuve así de que, ay, mira, una flor. Y luego de que, ah, en un 14 de febrero le tomé foto a una flor y yo así de que espero mi flor. Creo que lo tengo en Instagram. Hasta que un día, pues dije, ah, ¿quieres su flor? Y me fui a un campo y había unos girasoles de esos, de los grandísimos. Y corté uno y me aparecí en su casa con el girasol y dije, ahí está tu flor. Y así fue que nos, ya, fue oficial. ¿Y cómo se dieron cuenta que, bueno, ya nos platicaron, pero me llama la atención el darse cuenta que son compatibles. Y también, pues, de reconocer quizás sus, pues, su carácter. ¿Quién es más detallista que el otro? No sé. Pues, ahí sí creo que por medio de mensajes, aplicación, como sea, sí llegas a conocer a la persona tal y como es. Por sus reacciones a lo que tú le mandas y, no sé, puede reaccionar. Había muchas cosas que yo le mandaba y eran bien bobas, pero él se emocionaba conmigo, se reía conmigo y así era como que, ah, sí le interesan mis cosas, mis tonterías o lo que sea, ¿no? Pero, este, y sí creo que ahí, por mucho que digan de que, ay, es bien peligroso y lo que sea, pero para mí sí fue como que nos pudimos conocer bien. Yo creo que fue, para mí fue que veíamos la vida de una manera muy similar, pero a la misma vez somos muy diferentes ella y yo. Pero, pero supongo que eso fue lo que me, me atrajo a ella. Sí, comentaste que te trajo su rareza. Sí. Bueno. Es única, digamos. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué consejos ustedes le darían a chicos que quizá están en situaciones similares, que probablemente están en una relación a distancia, lo recomiendan, no lo recomiendan? ¿Qué pueden decirnos al respecto? Pues, no es como que, ay, lo recomiendo, es lo mejor, lo mejor que te puede pasar, no lo veo así, pero si estás empezando tu carrera laboral, sí siento que los dos pudimos crecer mucho, cada quien en su área, por el hecho de estar separados, porque no es que fuera pérdida de tiempo, pero sí, o sea, el tiempo que era para trabajo era 100% en el trabajo. Y, y el tiempo que era para nosotros realmente lo disfrutábamos muchísimo, o sea, sí contamos que nos fuimos alejando, pero también las veces que nos veíamos era muy bonito, la pasábamos muy, muy bien. O sea, o sea, él venía y era andar conociendo la montaña y el río y Monterrey, y cuando yo iba para allá era pasear todo el día. Entonces, sí la pasábamos muy bien cuando nos veíamos. Entonces, pérdida de tiempo no es, pero sí creo que aprovechas mucho más tu tiempo y, pues, tu concentración en tu trabajo. Entonces, no sé si lo recomiendo, pero tampoco tiene por qué ser malo. Ok. Yo igual. No sé si, si lo puedo recomendar porque cada quien es diferente, cada relación es diferente. Y yo también creo que tiene que ver en el momento en el que nos conocimos, porque si hubiera sido otro momento, yo creo que no, no hubiera funcionado. Entonces, sí hay muchos factores que considerar, pero sí tienes que estar muy seguro de que quieres a esa persona y que esa persona es la indicada. Porque si no, si no, yo creo que sí puede llegar a ser una pérdida de tiempo y muy dolorosa. Sí. Claro, sí. Tratándose de emociones hay que ser cuidadosos, ¿no? Y, como decía, tienes que tener la cabeza muy fría y, pues, poner todo sobre la mesa, hablarlo. La comunicación es muy, muy, muy importante cuando es a distancia. Porque a pesar de que tratamos, igual nos alejamos, pero siempre hubo comunicación. O sea, el de, sabes que ahorita no me siento bien, no estoy bien, dame chance y necesito espacio. Y, ¿cómo necesitas espacio si estás ya lejos? Pero sí, sí, a veces hasta eso. Y tienes que pensar de que no es contra ti. A lo mejor él tuvo un mal día en el trabajo o yo, o quien, pues, sí, no sé. Uno de los días que no nos está yendo bien y cada quien necesita su tiempo. Y está bien, hay que dárselo y dártelo tú también. Ok. Por ejemplo, ahorita mencionamos pros y contras, ¿no? Un pro es que el tiempo que pasan juntos de verdad se aprovecha. Y en contra podría ser que la falta de comunicación puede afectar mucho. ¿Qué otros pros y contras podrían mencionar? No sé. Hay que pensar. Sí, porque debe ser muy complicado, perdón, Rocío. ¿Decías? Sí, quizás el tener la suficiente madurez emocional para poder sobrellevar una relación así. Porque, como mencionamos anteriormente, pues, podríamos pensar, no, quizás está con otra persona, etc. Entonces, el ser maduro. El ser maduro, sí. Es que no se lo va a pensar en otra cosa. Creo que para nosotros eso fue lo más difícil. O sea, que la vida, el trabajo y el nuevo lugar, todo eso, te va sintiendo cómodo. Y ya. Pero sí, creo que es la madurez que teníamos en ese entonces. Ok. Y bueno, desde ese entonces, ¿cuántos años han pasado hasta hoy en día? Once. Once años. Once años, guau. Es mucho tiempo. Demasiado. Se pasan volando. Ya llevamos cinco. Cinco. ¿Casados? Casados. Cuatro. Cuatro. Vamos a cumplir cinco. Es que el tiempo pasa volando cuando está contigo. Sí, pasa volando. Sí, pasa volando. Y bueno, desde que pasó eso, ¿cuánto tiempo ha transcurrido hasta el día de hoy? Once años. Once años. Sí. Once años. ¿Y casados? Muy felices. Cuatro. Bueno, yo sí. Cuatro años. ¿Y yo? Cuatro. Cuatro años. No importa. Yo estoy feliz y eso dicen, ¿no? Ya firmó. No, no es cierto. ¿Y tienen hijos? Una bebé. Sí, de tres meses. Tres meses. Muy bien. Guau. Qué bonito. El tiempo pasaba muy rápido, sin duda alguna. Sí. Cuando menos lo esperas, ya estás con la persona correcta y ya formando una familia. Y fíjate, me casé, nos casamos, ya quedamos. Pero creo que, como dijo él, todo pasó en el momento que tenía que pasar. Porque, sí, o sea, de verdad, me siento muy feliz, muy plena. Hice muchas cosas que si yo creo que me hubiera casado antes, no hubiera hecho. Me hubiera quedado en el, ay, me hubiera gustado. O, 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 ¿qué hubiera sido si me hubiera ido, hubiera hecho esto? Y no, hice todo. No, es una declaración muy interesante la que acabas de hacer. Porque, bueno, si nos ponemos a pensar, quizá, ¿qué hubiera pasado si no hubiera enviado un mensaje? ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran agregado en Facebook? O sea, ¿creen que hubiera tenido el mismo resultado si ustedes no se conocieran, se toparan por ahí y de alguna manera coinciden sus redes sociales y comenzaran a platicar? ¿Creen que hubiera pasado lo mismo? Pues es difícil saber. Es, no sé. Si hemos hablado de que si yo me hubiera quedado a vivir aquí en Montemorelos desde chiquito y hubiéramos crecido juntos, que tal vez no, no hubiéramos... Algo que no mencionamos es que la primera vez que hablamos no nos caímos bien. Ah, yo con razón. No sé por qué. Pero, sí, fue poco a poco que nos vimos. Nada forzado. Y creo que ahí está el secreto de cuando vas a conocer a una persona, por mucho que sea a distancia, se nota la, ¿cómo lo podemos decir? La desesperación de conocer a alguien, estar con alguien, tener una relación a como de lugar, cuando estás a gusto, cómodo contigo, realizándote. Y es como, yo me estoy realizando, puedo dejar que la otra persona también se realice. Y si no es conmigo, pues es en otro lugar, incluso con otra persona, pero es esa madurez. Y yo creo que eso atrae más a él, está conmigo. Y eso es como asfixiante, creo yo. Bueno, no éramos, no éramos muy maduros al principio, pero fuimos madurando. Fuimos madurando. Yo creo que todo se fue dando muy natural, naturalmente. Y eso, pues a la larga sí ayudó bastante. Sí. Es como amar desde la libertad, ¿no? Exacto. De José Argento, eres tus aspiraciones. Sí. Y hasta el día de hoy, pues yo tengo mi propio estudio de música, soy maestra de piano y violín, y clases grupales para niños. Y creo que mucho de lo que he logrado, no lo hubiera logrado sin su apoyo. Y es como, es completamente diferente a su área de trabajo. Y él así me apoya, es mi cargador oficial de instrumentos. Entonces, sí, y creo que yo soy un apoyo también para él, en su trabajo. Sí. Sí. Soy su chalana. A veces. Pues gracias, Mariela, Ricardo, por compartirnos su historia. La verdad es que es muy impactante, interesante poder ver que, pues todo llevó a su tiempo. También pues al conocerse, y todo llevó a, hoy ustedes están muy felizmente casados, y estamos también felices por ustedes. Y bueno, ha llegado un momento muy decisivo, Adrián. Bastante. ¿Qué te parece? ¿Tú le comentas a Adrián y a Mariela? Perdón, si le comentas, yo le comento a Ricardo y a Mariela. Esta parte es muy complicada de explicar, pero al mismo tiempo es muy práctica. ¿Ok? En sus manos está el poder de nombrar este capítulo. ¿Por qué? El programa se llama Insertar Título, ¿no? Entonces, está en sus manos el poder de la elección del título para este episodio. Mientras ustedes piensan, un título es muy creativo de lo que hemos platicado. Vamos a recordar también nosotros que en temporada, en la temporada pasada también había muchos títulos creativos, pero hoy ustedes tienen la oportunidad de decidir cuál será el título de este, de este episodio. Ahí está tu flor. ¿Sí? Ahí está tu flor. Ok, y a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo allá en casa, ahí está tu flor, es el título de este episodio. Oficial. Para empezar la segunda temporada de Insertar Título, estamos muy agradecidos con ustedes, definitivamente es una historia muy linda, una historia de amor verdadero. Sin duda alguna. Y esperamos a que lleguen muy lejos, a que lleguen ancianitos y siempre felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado en el primer capítulo de Insertar Títulos. Sin duda alguna hemos aprendido y también hemos disfrutado escuchar la historia. Así que los esperamos el próximo capítulo. Y recuerden amigos, que el título ¡Lo tienes tú! Acabas de escuchar Insertar Título, una producción de Laboratorio de Radio UM Radio, de la Universidad de Montemorelos. Todos los derechos están reservados. ¡ Xin�! ¡Alesy! Los santos nuevos desde el próximo capítulo de laводitaria. ¡Alesy! Los santos nuevos creen que seattle ni enatos positivos, y cuando enهнем. Firstecho.